¿Qué tal mi gente? Bueno, los que os gusta Superviviente, estáis hoy de suerte, llevo ya hoy tres vídeos y la verdad es que me ha emocionado, me ha emocionado bastante, sinceramente, ver al abuelo de Manuel Cortés y Alma Pollo abrazando a Raf y yo me creía que le iba a decir, oye, tal cual, es que tú también, no, no, de verdad, yo no me meto en lo que estéis hablando, discusiones, son cosas de vosotros tres, pero lo único que te pido es que intentéis sellar la paz. Lo mismo que le voy a decir a mis nietos luego, ¿no? O sea, brutal, me ha parecido un tipo estupendo, creo que uno de los familiares que vamos a recordar, ojalá fueran todos así, que van todos echando caca, porque tú a mi nieto, a mi hijo, a no sé quién, a mi marido, a mi mujer, en fin, van siempre para todo lo contrario y yo creo que hay un hombre bastante respetuoso, bastante formal y que lo único que le ha pedido a Raf es eso, que se lleven bien, que intenten no hacerse daño, que es una experiencia para vivirla muy bonita. Ahora vamos a ver el vídeo, vamos a reaccionarlo, porque de verdad me he quedado un poco... Y a Raf es así, si es que realmente a Raf es un tío cariñoso, lo habéis visto, supongo que el abuelo le abrazo, que lo he intentado, le dice yo lo he intentado, yo, como dándolo a entender, lo seguiré intentando, ¿no? Pero está complicado, ¿no? Yo sé que a Raf también es un tipo muy complicado y que entre Manuel corte al Maboyo y a Raf, yo creo que no va a haber reconciliación, pero oye, si esta visita del abuelo ha hecho que bajen las espadas, aunque sea varios días, y entre aquí y allí hay alguna conversación íntima, que los tres puedan hablar a solas, sin que los compañeros estén delante, que eso es muy importante, y puedan calmar las aguas, yo creo que estaría bastante bien, ¿no? Y bueno, insisto, es que me he quedado emocionado porque acabo de ver el vídeo ahora mismo, ¿vale? Lo vamos a compartir y no me lo esperaba. También mensaje de Raquel Boyo, un mensaje también, creo que escueto, pero sencillo y sin pullita, de Raquel Boyo a Raf, vamos a ver exactamente qué le ha dicho. Vale, ese es exactamente el mensaje de Raquel Boyo, firmado por Raquel Boyo, lo va a decir ahora Raf. Firmado Raquel Boyo. Bueno, después de esto, porque no lo puedo poner todo como sabéis, hay que tener que ser muy meticuloso, después de esto lo que hace es decir que, gracias por el mensaje Raquel, que sí, que se va a quedar con lo bueno, más o menos viene a decir, que más era. Compartido, aquí es cuando a Raf, que lo compartido ya, hemos tenido discusiones sobre lo que compartimos y es complicado, ¿no? Pero bueno, que gracias por el mensaje, es lo que le dice, ¿no? Y ahora ya después de esto, le dice, bueno, tienes que ir para allá. Dice, uy, hay un señor, ¿no? Esto es que no me lo esperaba yo. Uy, un señor ahí. La verdad que me ha emocionado mucho cuando lo he visto porque, pero no por nada, sino porque he visto que a Raf, sabiendo quién es, sabiendo que era el abuelo, le ha dado un abrazo de corazón. Primero le da la mano porque no sabe quién es, pero cuando le dice quién es, le nace del corazón dar el abrazo y es lo que me ha emocionado, no sé, a vosotros. ¿Cómo que eres el abuelo de Manuel, no? ¿No? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? No sé, para mí sin palabras. Yo estoy muy bien. ¿Muy bien? Muy bien, muy bien. Entonces le hará una ilusión tremenda verte. No para de dedicarte peces, no para de... Le van realmente mucha energía, a ver si para qué tire. Bueno, dentro de lo que cabe a Raf, le dice lo bueno de Manuel, ¿no? Oye, no para de dedicarte peces, estarás muy contento por él. ¿Para adelante? Claro que sí. Y nada, yo no puedo opinar de las broncas que tenéis aquí porque ustedes, yo no estoy aquí. Es lo que os he dicho, vaya hombre, ¿eh? Yo creo que hacía tiempo que no iba un familiar, que no iba un familiar y no la liaba. Es decir, yo de verdad, lo que tengáis entre ustedes, tocándose los dos, ya esas cosas vuestras, nosotros nos lo ponen todo. Bueno, sí nos ponen mucho, pero no estamos aquí, no estamos viviendo aquí, ojalá yo tuviera vuestras para estar aquí, ¿no? Le dice un poco. Y yo, mejor, no opino, ¿vale? No, mejor no opino. Y desearía que firmara Isla Paz, ya. Ya, ya. O sea, es que no hay más. Que desearía que firmara Isla Paz, es lo único que quiero. Ni más ni menos, ¿no? Yo creo que es lo más importante, que llegue en algún entendimiento. Yo creo que a ver si alguno de los tres se le enciende la lucecita y le dicen uno al otro, oye, hablamos los tres a solas, eso es muy importante, que no haya nadie delante. Hablamos los tres a solas, intentamos solucionarlo. Y que de verdad se digan todo lo que les molesta del uno o del otro, o de corazón. Y que se digan todas las cosas de verdad. Si tienen algo guardado de fuera, si tienen algo que les haya molestado, que mira, para mí esto es lo que más me está molestando que estáis haciendo. Decidlo de verdad. Y ya está, y lo solucionáis. Ya está bien, y para lo que queda, procurar hacerlo y sellar la paz, que está la familia por medio, y eso es muy doloroso, la verdad. Sufrimos, los que están más fuera, lo sufrimos. El abuelo que va a decir, evidentemente, pues que estamos las familias afuera, estamos sufriendo, yo no quiero ver a mi nieto o a mi nieta, cada dos por tres discutiendo, y no obstante, pues, oye, no le ha importado darle un abrazo y ahora le va a dar otro a Raf, ¿no? Porque entiende que son personas, bueno, a ver si lo pueden solucionar. Ha ido con sus buenas intenciones. Yo también, yo también le soquiero mucho. Así es que te deseo y que pongas de tu parte, que lo mismo le voy a decir yo a mi nieto y a mi nieta. Ojito, ¿eh? Le da un mensaje de, oye, deseo que pongas de tu parte, no le estás forzando, no lo estás obligando, deseo que pongas de tu parte para la paz, pero que es que a mi nieto y a mi nieta les voy a decir lo mismo cuando lo vea. Porque el primer reencuentro en la isla con alguien ha sido con la Raf, es decir, fue el primero que tuvo la primicia de ver al abuelo de Manuel Cortés y al Maboyo sin saber ellos que van a reencontrarse con su abuelo. Que esto es un concurso, que esto es para divertirse, para pasarlo bien, que esto es... A jolad tuviera yo tu edad, estuviera aquí. Yo creo que no hay más, ¿no? Ya sabes que es eso, hay que intentar pasarlo bien. Demasiadas penurias tiene que estar pasando un superviviente sin comer, sin beber, en condiciones, sin ducharse en condiciones. Es una de las cosas que también dicen mucho los supervivientes, sobre todo los que suelen tener pelo largo, de decir, ¿no? Las mujeres o algún chico de pelo largo decir, es que este pelo estropajoso, del agua del mar, esa salina, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Que ducharte con agua limpia cuando alguna vez en alguna prueba les han permitido ducharse con agua clara y decir, esto es otra cosa, esto huele bien, esto me va a oler bien durante todo el día, por lo menos hasta que me vuelva a meter en el agua del mar. Yo quisiera venir y de barde, y lo he dicho siempre. Sí, yo lo he intentado. Y ni está mal, ni está bien, porque... Pues es así. Que le falta el respeto, cuando te falta el respeto ya, pero nada, es que el hoy que está aquí, un día, otro día, fuera, nos vemos, que es bastante, ¿vale? Vale, vale. Venga, arraba. Dime. Bueno, simplemente os quería ponerle otro abrazo, de verdad. Hasta aquí el vídeo. La verdad que es muy emotivo, ¿no? No me lo esperaba, no me lo esperaba porque lo típico, estamos acostumbrados a que llevan a un familiar calentito, que además lo calientan previamente, ¿no? No, tú dile de todo, porque hombre, claro, tiene que defender a tus nietos. Pero no, no, el hombre, la verdad, que chapó por él, chapó por Arraf con él también. Yo creo y entiendo que esto va a aminorar un poquito, al menos en las próximas horas. No sé si durará mucho el efecto del abuelo, pero creo que por parte de unos y de otros va a aminorar un poquito el tema e incluso creo que podrán llegar a hablar y si eso es así lo comentaremos en la próxima gala seguramente, de que habrán hablado a consecuencia del abuelo y bueno, a ver cuánto dura, ¿no? A ver cuánto dura. Ojalá, ojalá así sea, ¿no? Porque más que nada porque son familia y tal, ¿sabes? Y estar así no lo entiendo, no lo entiendo. Van a tener que coincidir en ciertas reuniones, en ciertos eventos y tener que estar así pues es una lástima, es una pena. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejaos vuestros comentarios. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.